muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a un módulo más de este seminario sobre el temec tenemos el gusto de haber empezado hace un par de semanas vamos ahora en el módulo 5 sobre certeza jurídica me da mucho gusto darle la bienvenida a todos ustedes yo soy guillermo malpica director ejecutivo de american chamber capítulo monterrey quiero también agradecer a quien estará moderando este panel rodríguez presidente del comité de comercio internacional y logística de el mismo capítulo monterrey y por supuesto a nuestros distinguidos ponentes invitados a quienes además pues me da mucho gusto presentar por ser un tema muy cercano a mi pasado negociador y además con con quienes he trabajado o eco he conocido a lo largo de esta esta carrera no andrés ochoa que por supuesto contamos siempre con su liderazgo en el comité de fomento a las inversiones de desarrollo económico gabriel cabazos una de mis lecturas obligadas con su libro sobre trato justo y equitativo durante la maestría y carlos bejar un ex compañero ya los presentará de manera formal luis rodríguez nuestro presidente del comité antes de ello me gustaría compartirles algunos avisos sobre eventos próximos de amcham les recordamos que este webinar forma parte de un seminario de nueve módulos aproximadamente dos horas cada uno y que los participantes que hayan asistido o asistan al final de ellos de estos módulos al cien por ciento las sesiones contarán con un diploma de asistencia digital el registro a cada módulo ustedes lo saben se lo recordamos es individual en pendiente de los módulos 6 que se llevará a cabo mañana y de los módulos 7 y 8 de la próxima semana también estamos arrancando tratando de arrancar pronto el programa de empoderamiento de mujeres ejecutivas el de wdp en su versión 2020 tanto en monterrey como en guadalajara este programa incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas así como sesiones de mentoreo por si ellos de empresas o si están interesados en el chat de esta plataforma tendrán el correo de blanca mierda donde pueden pedir informes sobre sobre el mismo les interesa participar en alguno de los webinars de amcham hay diferentes maneras de inscribirse una es a través de la liga que vamos a compartir en este mismo chat o también en el calendario de eventos que reciben por correo electrónico y también en cada una de las de las síntesis de prensa que reciben todas las mañanas por correo electrónico viene el calendario de webinars a nivel nacional ahí también pueden encontrar la liga para registrarse a nuestros eventos que son prácticamente diarios sobre diferentes temas de interés para la membresía ahora para dar inicio al seminario y sin mayor preámbulo me permito presentar a luis ricardo rodríguez quien estará moderando este este panel luis adelante bienvenidos todos muchas gracias guillermo de nuevo muchas gracias a los asistentes a este importante seminario en donde estamos haciendo un análisis temático del telecán al teme tenemos como objetivo exponer actualizaciones fundamentales del teme para poner al día a ejecutivos de profesionistas que laboran en este ámbito reforzando conocimientos sobre los requerimientos generales con expertos en la materia como ya lo adelantaba guillermo este seminario consta de nueve módulos hoy tenemos el módulo denominado certeza jurídica el día de mañana estaremos en el módulo número seis de temas laborales la siguiente semana contaremos con dos módulos que son propiedad intelectual y comercio digital le seguiría el de medio ambiente y después una sesión de cierre para conclusiones y resumen de lo que fue el contenido de este seminario por ello les pedimos que de nuevo agenden por favor de los próximos miércoles y jueves en punto de las diez y media de la mañana para poder contar con su presencia en los siguientes módulos como ustedes ya conocen la dinámica para la presentación es que cada ponente hará una presentación seguida por una serie de intervenciones de los tres respondiendo algunas preguntas en el formato de voz al final tendríamos esta sesión de preguntas y respuestas para lo cual les pedimos por favor que formulen las mismas en el en el chat o bien en la sección de preguntas y respuestas o q&a que aparece en la en la herramienta de web ex a su mano derecha para iniciar me permito presentar a los tres especialistas que nos van a dar su ponencia en este evento inicio con andrés ochoa andrés ha ejercido en méxico y en el estado de nueva york como abogado consultor en las áreas de derecho corporativo transaccional de gobierno finanzas cumplimiento corporativo mercantil bursátil fusiones de adquisiciones comercio exterior y otras áreas del derecho desde 1979 durante sus 35 años de carrera en baker mackenzie destacó por la gran expansión que logró como socio administrador en méxico y por sus logros en la dirección regional y global de la firma incluyendo tres años como chairman en el comité de políticas máximo órgano directivo global de la firma hoy en día continúa su ejercicio profesional y además participa activamente en diversos consejos de administración consejos directivos y comités técnicos tales como fibra monterrey farmacias de navides christus mugersa club project management winter de méxico british american tabaco méxico ssb paso industrial promotora villa 21 grupo de desarrollo entrenamiento de hermosillo y now hotel group entre otros el licenciado ochoa participa activamente en diversas organizaciones cívicas empresariales y de la sociedad civil entre las que destaca su participación como miembro del consejo nacional de monterrey y de monterrey de american chamber of commerce en donde además preside el comité de fomento a la inversión y desarrollo económico de la ancha y es miembro también de la new york state bar association recientemente fue nombrado por la secretaria de economía y el trabajo de nuevo león y el consejo de nuevo león como comisionado de la comisión de promoción del estado de nuevo león y es presidente del comité ejecutivo de monterrey hace la en el estado de nuevo león bienvenido andrés por su parte gabriel cabazos es abogado por la universidad regio montana master of laws con especialización en derecho internacional económico por la universidad de toronto master of laws con especialización en derecho internacional y comparado por la universidad de tulane y doctor en derecho internacional y comparado por esa misma universidad ha trabajado en los tres órdenes de gobierno en méxico y en el poder legislativo entre otros fue director jurídico de la secretaría de desarrollo económico del estado de nuevo león fue profesor del departamento de derecho en el tecnológico de monterrey en donde además fue director de la escuela de graduados en administración pública y política pública decano regional de las escuelas sociales y de gobierno y ha sido profesor invitado por la universidad de baylor el centro de estudios garrígues en madrid españa el center for transnational legal studies en londres así como en el programa de doble grado de derecho internacional de la washington university actualmente es miembro del consejo del center for us and american law de la universidad de houston y del consejo consultivo de la universidad autónoma de nuevo león ha sido contratado como testigo experto en temas de derecho comparado en litigios ante tribunales estatales y federales de los eeuu ha participado con otros juristas mexicanos como amigos curia en un caso ante la suprema corte de justicia de los eeuu e igualmente fue nombrado en diversas ocasiones como panelista para resolver controversias comerciales en el marco del capítulo 19 del telecán en materia de antidumping y cuotas compensatorias ha publicado libros capítulos de libros artículos de revistas académicas especializadas en temas de derecho comercial internacional e inversión extranjera tanto en méxico como en el extranjero actualmente es senior advisor en la firma de consultoría monarch global strategies con oficinas en washington los ángeles ciudad de méxico y monterrey en donde asesora clientes en temas de inversión y comercio internacional bienvenido gabriel por último me permito presentar a carlos déjar quien es abogado egresado por el itam con maestría en relaciones internacionales de la geneva school of diplomacy en suiza socio del despacho holland knight encargado de las prácticas de arbitraje y comercio internacional desde 2016 en su experiencia trabajó por más de 20 años en la secretaría de economía negociando tratados comerciales internacionales y representando a méxico en diversas disputas internacionales ocupando diversos cargos entre ellos seis años como director general de la consultoría jurídica de comercio internacional cinco como consejero jurídico ante la omc en ginebra y dos años en vancouver como abogado para arbitrajes en materia de inversión trabajando para un despacho canadiense su experiencia solución de controversias abarca la mayoría de los mecanismos existentes estado estado inversionista estado arbitraje comercial privado capítulo 19 del telecán en materia de antidumping y mecanismos alternativos de solución de controversias participando mayormente como litigante aunque también ha sido árbitro árbitro de la omc y del centro de arbitraje de mí bien sin más le cedo la palabra a andrés ochoa para que nos dé su su presentación adelante andrés muchas gracias muchas gracias gabriel muy buenos días a todos permítanme compartirles una una breve presentación que que preparé como ayuda para mis comentarios introductorios a introductorios a las presentaciones que que nos harán nuestros distinguidos mis distinguidos compañeros compañeros panelistos panelistas reconocidos en en estas materias quisiera nada más compartir algunas ideas sobre sobre un el tema que ha sido de mi especial interés durante muchos años y y me refiero a a la inversión a la inversión como requisitos sin ecuano para el crecimiento y el desarrollo económico estamos en un momento de transición que en en este en este mes se se inicia un tratado un tratado renovado y y que 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 puede tener consecuencias importantes en en distintos ámbitos escogí esta esta cita de de alexandria ocasio cortés una joven congresista federal de eeuu que 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 ha generado gran cantidad de adeptos y especialmente en redes sociales donde tiene más de 14 millones de seguidores y y ha logrado esto no obstante que se le califica y ella misma reconoce pues ser abiertamente de de izquierda como tal ella misma reconoce la gran importancia que tiene la la inversión como requisito para como requisito para el desarrollo económico y nuestros mismos gobernantes por radicales o como dicen ellos progresistas que sean reconocen también la vital importancia de 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 la inversión para para nuestro país que significa esto ante esta situación que estamos viviendo de transición a un nuevo a un nuevo tratado pues lo lo debemos interpretar como como un paso adelante un paso que que debemos nosotros mismos difundir como 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 un elemento elemento generador de confianza de los inversionistas para poder venir y emprender proyectos en en nuestro país es que esta transición se da en el momento económico más crítico de por lo menos los últimos 40 años o por lo menos durante mi vida o la vida en la que he tenido uso de razón vivimos en una grave contracción económica amcham proyecta que para 2020 habrá una contracción de por lo menos el 12 por ciento del PIB en nuestro país que que nos pone en 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 esta crisis pues obviamente podemos pasarnos dos días aquí debatiendo este tema pero claramente los factores que más nos han hundido en esta crisis y pues son precisamente la la serie de cambios radicales que que se han dado en diversas políticas públicas así como la 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 peor pandemia que ha azotado a la humanidad en los últimos 100 años entonces eh esta transición de telecán a temec es es buena o es mala desde el punto de vista de la inversión analicemos de dónde venimos y hacia y hacia dónde vamos de enero de mil novecientos noventa y cuatro al 30 de junio próximo pasado algunas de las consecuencias del del telecán son las siguientes habiendo eliminado prácticamente todos los aranceles al comercio entre los tres países el comercio regional crece de dos doscientos noventa mil millones anuales en 94 a más de un billón billón mexicano o sea un trillón de de eeuu anuales a más de esa cantidad anual a partir del año 2016 méxico se convierte en el mayor socio comercial de los eeuu la economía más poderosa del planeta esto es en el ámbito del comercio en el en el ámbito de la inversión extranjera directa de eeuu hacia méxico ha habido un crecimiento de 15 de lo que de lo que fue en 94 que eran 15 mil millones de dólares a más de 100 mil millones de dólares en la actualidad pero estas son consecuencias de de esta etapa de vida del 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 extinto telecán pero consecuencias de 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 que del 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 telecán exclusivamente no 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 es no es tan sencillo no se trata exclusivamente de la eliminación de aranceles estos resultados son resultado tanto de la compleja serie de cambios estructurales que implicó la adopción e implementación de telecán como de la serie de cambios que implicó la preparación del país y su marco jurídico para la adopción del telecán quizá quizá iniciando quizá iniciando con el ingreso de méxico al gat en el año mil novecientos ochenta y cuatro en la en el sexenio de de miguel de la madrid recordemos que en el sexenio de carlos salinas de gortari que fue de mil novecientos ochenta y ocho a noventa y cuatro y y probablemente algunos de los que me que me escuchan este no lo recuerden son muy jóvenes pero bueno ya los más viejillos como yo vivimos este vivimos estas etapas y y y las recordamos que como algo muy próximo en el en ese sexenio de carlos salinas salimos en en méxico salimos de un oscurantismo verdadero que a donde nos llevaron tres sexenios infames el sexenio jose de de luis echeverría josé lópez portillo y miguel de la madrid que miguel de la madrid quizá se salve porque fue fue durante su sexenio que que méxico entró al gat estos sexenios significaron un estancamiento no sólo en lo económico y social sino también en lo jurídico y aquí disculpen mi 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 tendencia o de formación profesional al 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 dar importancia mayor al aspecto jurídico pero la la el ante tal estancamiento jurídico las consecuencias económicas espectaculares que se han logrado durante la la vigencia del telecán nunca hubieran sido posibles la adopción del tratado en lo jurídico regresó a méxico a la modernidad y le permitió al país volverse a sentar en la mesa de los adultos de la comunidad internacional en lo jurídico esto sucede no sólo por la derogación y abrogación de diversas leyes federales anacrónicas y obsoletas y la promulgación de leyes actualizadas y apegadas a las necesidades del mundo y la actividad económica modernos sino también por la adopción de un tratado subrayo la palabra tratado que constitucionalmente y ya reconocido por la suprema corte de justicia en la nación de la nación está jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales sólo por debajo de la propia constitución con la característica adicional de que dicho tratado no se puede denunciar o renunciar unilateralmente sin consecuencias ante las demás partes del tratado la adopción y todo lo que implicó la preparación para la adopción del telecán en mi opinión constituyen el quinto evento más importante de la vida jurídica de México como país a partir de la conquista esos eventos yo los los equiparon o bueno el primer evento pues obviamente fue la conquista misma la independencia la adopción de las leyes de reforma en la época de Juárez la adopción de la constitución de 1917 y la adopción del telecán a ese grado o en ese grado de importancia pongo yo al significado del tratado de libre comercio así como el telecán era un tratado de igual manera lo es el T-MEC y qué significa esto este tratado al ser jerárquicamente incluso superior a las leyes federales y locales genera un marco de estabilidad jurídica que protege al país y al marco jurídico de los vaivenes de la política tales como los que estamos posiblemente viviendo la aprobación del T-MEC no sólo fue un voto de confianza visible ante la comunidad internacional sino que como norma jurídica que es el T-MEC constituye una norma bilateral que como tal tiene la característica de ser coercible la bilateralidad se refiere a que impone a quienes obliga tanto derechos como obligaciones dando a quien tiene un derecho la facultad de hacerlo valer ante el obligado coerciblemente acarriando sanciones para quien incumpla su obligación mis compañeros panelistas se referirán a algunos de los mecanismos de coerción bajo el T-MEC con mucha mayor con mucha mayor profundidad los tratados los tratados bilaterales de inversión con disposiciones sobre arbitraje entre los inversionistas y los estados parte del tratado respectivo han existido desde los años ochenta inicialmente tales mecanismos no se utilizaron ampliamente y los primeros hasta pasaron desapercibidos pero cuando inversionistas empezaron a hacer valer el capítulo de inversión del T-LECAN primeramente para iniciar arbitrajes en contra de Canadá y en contra de Canadá por principalmente por la adopción y aplicación en Canadá de leyes ambientales y de otra índole que afectaban distintas inversiones ahí fue donde donde distintas empresas empezaron a utilizar estos mecanismos y particularmente los mecanismos surgidos del T-LECAN o NAFTA y de ahí siguieron arbitrajes en contra de Estados Unidos y México también disparándose estos arbitrajes hasta la fecha se han iniciado más de 900 arbitrajes alrededor del mundo y los primeros casos bajo el T-LECAN incluso se estudian en escuelas de derecho en los años 90 se iniciaron los primeros casos en contra del gobierno de Canadá bajo T-LECAN de los 27 casos que se iniciaron en estos años en contra de Canadá 26 se iniciaron bajo disposiciones del T-LECAN estos mecanismos sin duda fortalecen la seguridad jurídica que buscan los inversionistas como elementos sine qua non para realizar sus inversiones ante el marco jurídico permanente y estable que representa el T-MEC para los inversionistas la transición de T-LECAN a T-MEC viéndola como la ratificación de la estrecha relación que existe entre la economía más poderosa de la tierra y su principal socio comercial debe considerarse como un hecho positivo con grandes posibilidades de generar importantes inversiones y estimular el intercambio comercial entre esas partes convenzámonos entonces de que estamos ante el umbral de un renovado periodo de desarrollo y crecimiento que esta crisis nos impulse hacia los cambios que requerimos a corto mediano y largo plazo dejemos atrás la mentalidad sexenal que solo genera zozobra pesimismo y contracción a cambio de una actitud empresarial decidida frentera y confiada esto lo esto lo tenemos que hacer nosotros mismos y aquí aprovecho para hacer un comercial de lo que estamos haciendo en Amcham en Amcham constituimos hace ya más de un año un comité el comité de fomento a la inversión y desarrollo económico COFIDE que está participando directamente con el consejo consejo nuevo león con la secretaría de desarrollo económico y perdón con la secretaría de economía y trabajo del gobierno del estado y diversas otras organizaciones como COPARMEX CAINTRA CONCANACO universidades y un número importante de empresas interesadas en el desarrollo económico del del estado estamos emprendiendo un proyecto para la creación de una EDO que es una Economic Development Organization que es un modelo probado y un modelo muy existoso en distintas partes del mundo esta esta asociación civil está por constituirse en la semana entre el entre el 10 y el 13 de agosto y estamos principalmente tomando la actividad de promoción y fomento al desarrollo económico que que dejó abierta la la extinción o liquidación de México por parte de las autoridades federales este de esta es de las de de las políticas públicas a que a que yo me refería podríamos este lamentarnos la la cancelación de de pro México pero la realidad es que representa una oportunidad abre un hueco en el que podemos participar la sociedad civil el empresariado y distintas organizaciones e instituciones en el fomento del desarrollo económico de nuestro de nuestro propio estado entonces los invitamos a todos a que a que participen por medio de Amcham en en este en este esfuerzo que estamos que estamos iniciando invitamos a todas sus empresas a a unirse Memo Malpica tiene tiene información al respecto de hecho Memo es integrante del de la subcomisión que se que se instaló para emprender estos proyectos así que tenemos todos siento yo la 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 necesidad más urgente que nunca de de trabajar juntos de una manera colaborativa en el fomento del 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 desarrollo económico de nuestro estado pero con eso déjenme pasarle el micrófono a mis compañeros panelistas que que fortalecerán nuestros nuestros conceptos del de de la estabilidad y fortaleza que representa un instrumento como el como el temec para la protección de inversiones que debemos nosotros difundir ante ante posibles inversionistas para generar un nivel de confianza cada vez mayor en nuestro estado de Nuevo León como destino para las inversiones con eso Luis les les paso les paso la palabra muchas gracias muchas gracias Andrés sigue la ponencia de Gabriel Cavazos adelante Gabriel gracias muchas gracias no sé si se se me escucha bien bueno si es así me da mucho gusto estar esta esta mañana con con ustedes quiero agradecer especialmente la invitación de parte de la American Chamber para participar en este panel con mis distinguidos colegas amigos Andrés Ochoa y Carlos Béjar muchas gracias por la invitación Guillermo Luis Ricardo Blanca por la organización de este de este evento y bueno el tema de solución de controversias dentro del T-MEC es un un tema que ha afrontado cambios muy significativos desde que se planteó la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte misma que devino en un nuevo un nuevo tratado y en donde los mecanismos de solución de controversia estuvieron sujetos a debate de una manera muy importante y quisiera en este breve tiempo enfocarme de manera descriptiva a estos tres mecanismos importantes dentro del nuevo tratado entre México Estados Unidos y Canadá me refiero al capítulo 14 de inversión al cual ya hacía alusión Andrés Ochoa hace un momento y que es el sustituto del antiguo y famoso por la jurisprudencia que creó capítulo 11 del Telecán igualmente al nuevo capítulo 10 de prácticas desleales de comercio internacional que sustituye al capítulo 19 del Telecán este capítulo como lo referiré en un momento más pues nunca fue un capítulo sustantivo sino más bien un capítulo adjetivo en el lenguaje que tenemos los abogados es decir un capítulo que se limitó a presentar un mecanismo de solución de controversias enfocado en esta área y por último el capítulo 31 que sería el mecanismo general de solución de controversias que tendrían que ver con violaciones a las disposiciones del propio tratado y que sustituye al antiguo capítulo 20 del Telecán que fue sin duda alguna el capítulo menos usado dentro del contexto dentro de la vigencia del Telecán el nuevo tratado y esto es importante enfatizarlo pues no tiene o no contempla acuerdos paralelos como los que existieron en el Telecán que recuerdan ustedes que cuando se negoció el tratado en la época como también bien lo decía hace un momento Andrés de Carlos Salinas y del presidente Bush cuando gana la presidencia el presidente Clinton del partido demócrata pues sale a la luz aunque obviamente ya había salido antes toda una presión de algunos grupos en los Estados Unidos preocupados por los estándares ambientales y los estándares laborales en México y eso llevó aparejada la pues la firma la conclusión de dos acuerdos paralelos uno en materia laboral y otro en materia ambiental que tenían consigo aparejado también un sistema de solución de controversias e incluso un mecanismo institucional ahora esto es diferente y por ejemplo mañana dentro de esta misma serie se va a abordar precisamente el tema el tema laboral y aquí bueno pues es importante enfatizar varias cosas uno el tema general de solución de controversias pues ha significado un cambio del paradigma fundamental de la globalización no sólo en el T-MEC que lo refleja de una manera muy significativa sino en distintos ambientes basta ver lo que está pasando en este momento en la organización mundial de comercio que en este tema precisamente en muchos otros pero bueno en este se ha visto particularmente desdibujada por los ataques que ha recibido el sistema de solución de controversias de la OMC un sistema absolutamente jurídico un sistema orientado por reglas un sistema que trató de eliminar o de poner en una posición mínima los aspectos políticos e intergubernamentales y que a final de cuentas esto ha generado problemas muy significativos precisamente desde ese ámbito diplomático de forma particular se refleja esto en las tensiones entre China y Estados Unidos en lo que se ha llamado en los últimos meses la guerra comercial entre Estados Unidos y China y esto pues nos da una idea de cómo ha cambiado esta visión neoliberal no uso el término pues de manera gratuita que cambió demasiado pronto y particularmente en el tema de protección a la inversión de un enfoque en donde lo que se tenía como muy claro era la protección a las inversiones de los inversionistas y estoy usando el lenguaje del tratado parece que el nuevo T-MEC privilegia o no privilegia le da quizás un mayor énfasis a la capacidad regulatoria del Estado es decir para que el Estado y su capacidad regulatoria no se vea mermada por resoluciones de tribunales arbitrales en materia de inversión lo cual fue muy criticado en muchos aspectos y esto hizo que este tema como otros también lo voy a decir en el momento en que analicemos el capítulo de antidón pin y cuotas compensatorias pues fueron de los temas discordantes desde la renegociación en la parte sustantiva los estándares de protección en el nuevo tratado son más digamoslo así estrechos en su definición uno de los conceptos más vagos y más problemáticos en toda la jurisprudencia tanto en el esquema de los acuerdos bilaterales de inversión como en los esquemas de los tratados que contienen un capítulo de inversión como lo era el telecán el trato justo y equitativo pues ahora no incluye por ejemplo algunas en su contenido normativo algunas interpretaciones que fueron fundamentales para algunos casos por ejemplo el de las expectativas legítimas del inversionista que aquí en el caso de México a pesar de haber sido un caso que en donde prevaleció la posición del estado mexicano el caso de Thunderbird las casas de apuestas pues fue uno de los temas más importantes dentro de este caso y por otra parte el anexo 14b bueno incluye también definiciones más restringidas de expropiación este concepto de expropiación fue también obviamente muy utilizado dentro de distintos tribunales arbitrales de inversionista contra estado en el marco del telecán y tuvo en algunos casos interpretaciones que se referían a lo que se refiere como expropiación progresiva tantamount to expropriation dicen en inglés entonces no es un acto singular del estado en donde se toma la propiedad de un inversionista sino que pueden ser distintos actos o acciones del estado que llevan que se llevan a cabo y que son equivalentes a una medida expropiatoria bueno aquí unos aspectos importantes que hay que destacar y sé que Carlos Béjar seguramente ahondará en algunos de ellos de manera con mucha mayor profundidad el capítulo 14 pues y esto es una parte muy importante elimina a Canadá del uso de este mecanismo de inversionista contra estado esta es una cuestión interesante hubo muchas críticas tanto dentro de Estados Unidos como dentro de Canadá durante la vigencia del capítulo 11 del telecán es curioso como en Canadá las resoluciones de los tribunales arbitrales en materia de inversión ocupaban primeras planas de los periódicos aquí generalmente nos pasaban desapercibidas cosa que siempre me llamó la atención pero Canadá fue el país con más arbitrajes en su contra dentro de la vigencia del telecán 41 casos con laudos que representaron 209 millones de dólares y costos legales de 95 millones de dólares la frecuencia de este recurso fue mucho mayor que contra México y recordemos que México tuvo varios casos y bueno ciertamente que contra Estados Unidos esto es interesante porque la mayoría de la gente pudiera pensar que estos mecanismos se definieron en esa época y bajo el paradigma que explicaba hace un momento pues pensando en países que en donde hubiera más riesgos de nacionalizaciones expropiaciones y afectaciones de ese tipo a la inversión extranjera y en este caso Canadá y eso fue también tuvo efectos en la concepción que tuvo el público en general de esta parte del tratado como negativa porque se veía como si Canadá tuviera mermada su capacidad regulatoria por efectos de estas procedimientos arbitrales otro cambio significativo en el capítulo 14 pues tiene que ver que en el capítulo 11 del Telecán en cuanto a las reglas de procedimiento que se aplicaban a los arbitrajes pues solamente estaban disponibles las reglas del CIADI que es o ICSID en inglés que es este centro para la resolución de disputas en materia de inversión del Banco Mundial producto de la convención de Washington de la que México no fue parte hasta muy recientemente hasta el sexenio pasado el protocolo adicional o el mecanismo complementario de estas reglas y las reglas de un CITRAL en este momento el nuevo tratado pues se abre a más a más reglas es decir a toda a la posibilidad de tener arbitrajes institucionales con distintos mecanismos que se pueden usar y que están disponibles en este sentido hay una definición importante que es la que le llaman en inglés legacy investment y que es una una definición en donde puede someterse a una reclamación bajo el Telecán de 1994 aquí se trata de inversiones hechas establecidas o adquiridas hasta la fecha de terminación del Telecán que es el 31 de junio de este año y que existan al día de la entrada en vigor del T-MEC o sea el primero de julio de 2020 es decir aún tienen oportunidad y esto es importante los inversionistas de hacer una reclamación bajo el Telecán y esto es insisto en que esto es importante porque recordemos lo que decía al principio el Telecán tiene definiciones quizás más amplias que las que tiene el nuevo tratado en materia de protección a los derechos de los inversionistas aquí bueno el consentimiento de las partes expira en tres años después de la fecha de terminación del Telecán es decir después del 30 de junio del último día de junio de 2020 y el anexo 14D establece las causales para solicitar un arbitraje de inversión que son estos estándares a los que me refería al principio un inversionista puede solicitar un arbitraje por violación a los principios de trato nacional y el trato nacional significa que el inversionista no está recibiendo un trato en la medida de equivalente al que se da a un inversionista doméstico en los mejores términos posibles el llamado trato de nación más favorecida que tiene que ver con el trato a la inversión que se da a un tercer país por virtud de otro tratado o por una expropiación excepto cuando se trate de una expropiación indirecta y aquí tenemos precisamente también uno de los criterios más restringidos hacia el inversionista y que da una posibilidad más amplia regulatoria del estado anfitrión de la inversión uno de los aspectos más importantes y que es un cambio de paradigma fundamental con respecto al capítulo 11 es el requisito que se establece de agotar los procedimientos domésticos antes de iniciar un reclamo por la vía del arbitraje de inversión este era un requisito que no existía en el capítulo 11 del telecán recordemos por ejemplo el famoso caso de metalclad en donde o thunderbird o cualquiera de ellos en donde había procedimientos domésticos es decir procedimientos iniciados por el inversionista en el ámbito judicial mexicano incluso por la vía del amparo o cualquiera otros y estos se tenían que desistir o sea tenían que terminarse para efectos de que pudiera el inversionista solicitar el establecimiento de un tribunal arbitral conforme al capítulo 11 del telecán pero no tenía que agotarlos aquí según el artículo 5 del anexo 14 el reclamante debe iniciar forzosamente un procedimiento ante un tribunal nacional competente y tiene que obtener una decisión final en el caso de que esta decisión final pues tome un tiempo muy considerable deben haber transcurrido según lo establece el tratado por lo menos 30 meses desde el inicio de este procedimiento y aquí también una parte importante el fondo del asunto debe ser distinto y esto vamos a ver cómo funciona en la práctica y es un tema interesante seguramente porque el fondo del asunto debe ser distinto en el procedimiento nacional y en el arbitraje y es muy diferente a los requisitos del telecán en donde se debe desistir de los procedimientos domésticos por esta figura que se ha denominado en inglés fork in the road y que era la que explicaba hace hace un momento entonces aquí es necesario advertir que ciertamente una tribunal arbitral conforme al tratado de libre comercio de américa del norte o al nuevo temec pues resuelve aplicando derecho internacional que es decir es decir el derecho contenido en la parte sustantiva del tratado sin embargo pues un tribunal nacional no necesariamente y sobre todo tratándose de algunos tribunales administrativos y mucho menos un tribunal en la vía de amparo entonces estas son diferencias muy importantes con respecto al capítulo 11 del telecán que ahora se establecen en el temec el lugar del arbitraje puede ser y esto no varía cualquiera de un territorio de un estado que sea parte de la convención de nueva york la convención de nueva york ustedes saben que es la de las convenciones más firmadas en el mundo y es la que tiene que ver con el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en materia comercial también nos encontramos en el nuevo tratado más disposiciones relacionadas con la transparencia la audiencia queda claro que debe ser público los árbitros deben de tomar precauciones necesarias cuando se traten temas relacionados con información confidencial o protegida obviamente pero en términos generales la resolución la audiencia tiene que ser tiene que ser pública y estos son son algunos algunos temas importantes y aquí hay un tema que es fundamental en este en este cambio a pesar de que dijimos al principio que las definiciones eran mucho más restringidas que en el telecam los inversionistas en sectores como petróleo y gas generación de energía eléctrica telecomunicaciones transportación e infraestructura que hayan celebrado contratos gubernamentales pues aquí disfrutan de un acceso mucho más amplio con respecto a estándares de protección mayores aquí si se disfruta de una de un en estos sectores de un contenido normativo o pueden hacer alegatos de violaciones a un contenido normativo más amplio cuando alegan por ejemplo una violación al principio de trato justo y equitativo o a la expropiación indirecta en términos generales como decía al principio las protecciones a la inversión son mucho más limitadas que en el telecam capítulo 11 y esto refleja como dije hace un momento pues este cambio del paradigma que en los años 90 pues era el paradigma más importante para la celebración de esos tratados hacia un paradigma más que protege quizás más los intereses o la capacidad regulatoria que tienen los estados en su en su interior y que esto derivó pues de muchísimas críticas que hubo a este capítulo a lo largo de toda su de toda su vigencia recordemos eso sobre todo en Canadá en Estados Unidos aquí no la hubo tanto a pesar de que hubo algunos casos muy controvertidos y que tuvieron que ver con con o que derivaron en pagos muy significativos por parte del gobierno mexicano recuerdo por ejemplo los casos derivados de el impuesto al jarabe de maíz de alta fructosa Cargill ADN y Corn Products en donde pues el gobierno mexicano terminó pagando en su conjunto una buena cantidad de indemnización a los inversionistas extranjeros y sin embargo el reflejo mediático no se vio tan a fondo como se veía en esas épocas en Canadá o en Estados Unidos o por lo menos esa es mi impresión mi impresión sería que en este momento y derivado de las características que tiene el gobierno actual de México esto sería muchísimo más escandaloso y tendría muchísimos efectos mediáticos y creo que creo que así sería pasaría rápidamente y para aprovechar el tiempo al capítulo 10 antidumping y cuotas compensatorias este capítulo estuvo a punto de ser eliminado del nuevo tratado lo salvó de último minuto Canadá que Canadá siempre ha tenido un interés muy especial en el tema de antidumping y cuotas compensatorias particularmente por años de alta litigiosidad en algunos productos en esta materia particularmente el llamado softwood lumber o las materias perdón son las maderas suaves que son las que se utilizan para los materiales como material de construcción de casas tanto en Estados Unidos como en Canadá y que tuvieron una repercusión muy significativa con una percepción de que había en los tribunales nacionales pues alguna tendencia a favorecer siempre a los productores nacionales en detrimento a los extranjeros y este mecanismo fue desde el principio muy novedoso pero fue muy criticado particularmente en Estados Unidos incluso desde el punto de vista constitucional fue criticado quienes tuvimos oportunidad de participar como panelistas en algunos de estos casos pues nos dimos cuenta de que el nivel de importancia que se le daba en los Estados Unidos a este mecanismo pues era menor que el que se le daba en México o en Canadá precisamente por esa percepción contraria que se tenía aquí este mecanismo es interesante Canadá luchó muchísimo y esto es un triunfo de Canadá particularmente el que se haya salvado este mecanismo en el nuevo tratado porque como dije hace un momento estuvo a punto de ser eliminado es un mecanismo sui generis porque aquí no se trata de que el tratado aporte un contenido normativo sustantivo en referencia a antidumping y cuotas compensatorias más bien se retiene la aplicación de la ley nacional de cada uno de los países y como dicen en inglés ahí nos referimos a las leyes pertinentes a la historia legislativa a las regulaciones a las prácticas administrativas e incluso a los precedentes judiciales es decir un panel compuesto por panelistas de los dos países involucrados en la controversia resuelve aplicando la ley nacional del país que impuso la cuota compensatoria o la medida antisubvención en ese sentido es un mecanismo que sigue siendo sui generis en el caso de México yo diría que fue un mecanismo exitoso por lo menos tuvimos un 100% de cumplimiento y es interesante que siga vigente insisto gracias a la presión de Canadá que fue lo que salvó la firma del tratado prácticamente un día antes aquí bueno en términos muy generales ustedes saben que una medida antidumping o antisubvención pues que precisamente se trata de que el inversionista de que el productor tenga la oportunidad de impugnar una cuota compensatoria a un producto que se introduzca en el mercado en el mercado nacional y se se sustituye la revisión doméstica que en el caso de México pudiera hacerse a través de el tribunal de justicia fiscal administrativa es decir se sustituye la revisión judicial doméstica por una revisión ante un panel binacional por una determinación final que determine una autoridad investigadora que en el caso de Canadá es la Canada Border Services Agency y el Canadian International Trade Tribunal porque tienen ahí una composición bifurcada en donde una determina la existencia de dumping o de subvención y la otra determina la existencia de daño o amenaza de daño a la a la producción nacional igualmente pasa en Estados Unidos con la ITA y la International Trade Commission en el caso de México tenemos un procedimiento unitario en donde es la unidad de prácticas comerciales internacionales la que determina ambas cosas si existe dumping es decir la introducción de un producto a un precio inferior a su valor normal o subvención y si esto está causando o amenaza con causar un daño a la industria nacional aquí ha sido interesante que en la experiencia también de estos paneles en el caso de México cuando se aplica la ley doméstica mexicana pues no se ha limitado a la aplicación de la ley de comercio exterior sino en muchos aspectos a los contenidos normativos de los acuerdos relevantes en el marco de la OMC tanto el acuerdo que regula el dumping y el acuerdo que regula las subvenciones y cuotas compensatorias aquí bueno no hay una oportunidad de apelación solamente un proceso de impugnación extraordinaria que como su nombre lo indica se da solamente cuando hay alguna desviación en el objeto del panel o algún conflicto de interés por ejemplo de algunos panelistas o se apartaron totalmente de los criterios de revisión que se establecen dentro del propio tratado y es la producción nacional del producto idéntico o similar quienes están legitimados para solicitar la instalación de un pan los paneles pues como dije antes deben aplicar un criterio de revisión judicial específico en el caso de México es el artículo 51 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo y aquí en el nuevo teme que el anexo 10a impone algunos requisitos de transparencia que no existían de esa forma en el telecán y también una cosa interesante la posibilidad de presentación electrónica de documentos en los procedimientos ante la autoridad investigadora quienes participamos en algunos de estos mecanismos pues yo me acuerdo haber participado en uno muy grande sobre ganado bovino como asistente de panelista de una panelista americana y llegamos a revisar 51 cajas de expedientes todas en el suelo entonces aquí la presentación electrónica de documentos pues parece menor pero es un avance significativo el anexo 10b1 establece la operación de los paneles de los paneles binacionales ya se dio a conocer una lista o un roster de criterios de selección el quinto panelista se designa por acuerdo son dos panelistas por cada país el código de conducta al que están sujetos y también la inmunidad de panelistas en caso de demanda salvo por violaciones a información confidencial los efectos que tiene una resolución en este ámbito a diferencia del capítulo de inversión cuyas resoluciones pues tienen el efecto de imponer o no una indemnización o una compensación económica al inversionista aquí solamente pueden devolver la la decisión a la autoridad administrativa para que emita una nueva en acorde a la resolución del panel binacionales o simplemente confirmar la resolución que impone cuotas compensatorias y confirmarla y que se aplique debidamente esos son los efectos limitados y por último hablaré brevemente del capítulo 31 que es el mecanismo y pido una disculpa por este apresuramiento que es el capítulo de solución de controversias o el mecanismo general dije hace un momento que este capítulo sustituye el capítulo 20 del telecán y que fue este quizás al final del día el mecanismo menos usado y probablemente fue de los menos usados porque al momento en que se emitía una resolución derivada de una de una causa por incumplimiento o aplicación de medidas inconsistentes con el tratado o por aplicación de medidas consistentes con el tratado pero causaran lo que se llama anulación y menoscabo a una parte la implementación de estas resoluciones pues siempre fue problemática yo simplemente quiero recordar el caso del autotransporte este caso que fue muy paradigmático para el capítulo 20 del telecán y en donde estuvieron participando algunos estimados ex profesores y ex colegas nuestros como David Gantz pues fue un resultó ser muy paradigmático por el hecho de que la resolución del panel pues fue casi casi de imposible implementación hasta que hubo finalmente un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México para su implementación entonces aquí pareciera que esto trata de resolverse de alguna manera sigue aplicando un principio de exclusión de foros a diferencia del capítulo de antidumping y cuotas compensatorias esto significa que una un mecanismo a través del tratado no puede impugnarse a través de algún otro mecanismo como pudiera ser la OMC recordemos que el de antidumping y cuotas compensatorias no tenía en el caso del capítulo 19 del telecán llegó a haber un procedimiento paralelo precisamente en el tema de antidumping en materia de jarabe de maíz de alta fructosa en donde se litigó simultáneamente por el mecanismo del capítulo 19 del telecán y por el mecanismo de la OMC en este capítulo si existe este principio de exclusión de foros hay un requisito en donde se privilegia una etapa de consultas un llamado a la comisión de libre comercio que es la representación gubernamental o intergubernamental máxima del tratado para que emita una determinación y la posibilidad de buenos oficios mediación o conciliación que pueden ir incluso en paralelo al procedimiento formal ante un panel esto si se especifica igualmente existe un roster de panelistas con experiencia en derecho internacional en materia de comercio y aquí esto es importante para controversias relacionadas con los capítulos 23 laboral 24 medio ambiente o 27 anticorrupción cuando se trata de violaciones o presuntas violaciones al tratado en estas materias pues se requieren competencias adicionales de los panelistas en estas materias adicional bueno a diferencia del mecanismo de antidumping y cuotas compensatorias aquí existe una selección cruzada de panelistas es decir en una posible controversia México-Estados Unidos México tendría que aprobar a los panelistas estadounidenses y viceversa y un acuerdo mutuo para elegir al presidente o si no por sorteo hay una posibilidad también de amicus curia que es la posibilidad de que una tercera no parte dentro de la controversia emita una opinión que pueda ser persuasiva para el panel y para que emita una resolución y bueno las audiencias se celebrarán al igual también que en el caso del mecanismo de cuotas compensatorias en la capital del país demanda entonces pues en términos en términos generales también hay una posibilidad de presentación de documentos electrónicos las determinaciones finales pueden ser conclusiones o hallazgos de facto o determinaciones de inconsistencia en medidas de anulación y menoscabo la aplicación de la convención de viena para el derecho de los tratados puede haber una posibilidad de votos particulares pero anónimos de los panelistas la posibilidad de participación de terceros y el rol de expertos se hace también importante y el reporte de un panel puede ser revisado y comentado por las partes y en su caso reconsiderado esto es diferente también a lo que existía antes y de nuevo aquí hago énfasis en este cambio de paradigma al que me refería cuando hablaba de inversión en donde tenemos estados más fuertes más derecho intergubernamental quizás que derecho internacional y esto obedece también a este cambio significativo que no solamente se está viendo en la región de América del Norte sino como lo decía hace un momento pues a nivel mundial pues de manera muy rápida y muy muy general aquí simplemente decir que la resolución de la disputa puede consistir en la eliminación o modificación de una medida también se puede acordar una compensación u otro tipo de reparación que acuerden las partes y la significan muy significativa diferencia con respecto al telecán es que después de 30 días en que fue emitido el reporte final si las partes no llegan a un acuerdo sobre su implementación se pueden implementar inmediatamente medidas de retaliación o medidas de castigo es decir el país que se siente afectado por la no implementación de la resolución puede implementar estas medidas recuerden que en el caso del autotransporte en México implementó medidas retaliatorias pero ya ha pasado un número considerable de años esto se hizo hasta la época del sexenio de Felipe Calderón si mal no recuerdo en donde se impusieron aranceles extraordinarios algunos productos estadounidenses por la no implementación de la resolución en el caso del autotransporte que fue favorable a México y bueno si la parte demandada considera que las medidas retaliatorias son excesivas pues puede solicitar la reconvención del panel para que emita una resolución final en 120 días y bueno también hay un mecanismo similar al mecanismo de referencia preliminar a la comisión para interpretar figuras jurídicas del tratado que sea en materia de procedimientos judiciales o administrativos nacionales esto con el propósito de que una resolución de un panel de acuerdo al capítulo 31 pues no contravenga alguna materia o alguna resolución importante a nivel doméstico y como sucedía en el capítulo 20 del telecán pues se reitera aquí también la promoción del arbitraje privado es decir del arbitraje comercial internacional y en general de los medios alternos de solución de controversias y se establece un comité consultivo en esta en esta materia pues no quise pasarme mucho de tiempo espero no haberlo hecho pues mil gracias por su atención y y le cedo la palabra a nuestro moderador y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta muchísimas gracias muchas gracias adelante carlos gracias bueno pues la verdad es que quisiera iniciar por dar unas unos comentarios generales sobre de dónde veníamos antes de negociar el temec ya que esto es muy importante para entender y darle la importancia que se merecen estos mecanismos de solución de controversias que ya con mucho detalle nos acaban de detallar este Gabriel Cavazos y también para vincularlo con los temas iniciales que planteó Andrés con respecto a la importancia de las inversiones y obviamente la certidumbre en las relaciones comerciales con el principal socio comercial de México y la economía más importante del mundo los Estados Unidos de América pues nosotros desde el Telecán al T-MEC pues ya habían pasado más de 25 años de una relación comercial con una realidad que a veces distaba mucho en algunos temas en algunos sectores de lo que teníamos en el tratado además de que algunas de estas disciplinas pues ya estaban siendo superadas en nuevos tratados de libre comercio habían sido desarrolladas en la OMC y convivió durante estos 25 años el Telecán de manera paralela tanto con negociaciones adicionales de México con otros países como con el marco jurídico de la Organización Mundial de Comercio esto le dio a México una gran experiencia en tratar en negociaciones en disputas comerciales tanto en los mecanismos de estado a estado que serían los de la OMC o estos disputas a las que se retiró Gabriel Cavazos en el marco del Telecán y también en materia de inversión ya sea bajo el Telecán que fueron la mayoría de las disputas que México ha tenido presentadas por inversionistas extranjeros como también en los diversos APRIS los acuerdos para la protección y promoción recíprocas de las inversiones que son muy similares al capítulo 11 del Telecán bajo el cual se dieron estas controversias esta experiencia de México a lo largo de sus 25 años en materia de solución de diferencias nos coloca como uno de los mayores usuarios de los mecanismos de solución de diferencias en la OMC hemos estado siempre en el top 10 de los países con más demandas en contra y también como los países con más demandas en contra de otros países como demandado y como demandante y en el tema de inversión extranjera donde los gobiernos siempre son demandados también México continúa en el top 10 de los países que más demandas reciben de hecho en el tema de inversión extranjera esto ha sido y ha generado grandes preocupaciones por los gobiernos que han recibido demandas sobre todo en contra de aquellas medidas que consideran son de carácter digamos político o de carácter sistémico cuando quieres realizar modificaciones a tu marco jurídico porque quieres cambiar el rumbo de la economía del desarrollo de tu país y que los inversionistas atacan cuestionando si esto les afecta a sus inversiones este número de críticas se fue acumulando a lo largo de muchos años y siguen presentes muchas de ellas lo mismo que críticas a los mecanismos de solución de controversias como la OMC como ya mencionó Gabriel la OMC ahorita en términos de solución de controversias se encuentra parcialmente paralizada cuando menos con respecto a Estados Unidos ya que los demás países que hemos o que estamos comprometidos con el sistema multilateral y estamos de acuerdo con la solución de controversias en ese marco hemos negociado algo paralelo a lo que tenemos en la OMC en la OMC como ya mencionó Gabriel hay una instancia de panel y una instancia que se le conoce como órgano de apelación donde se revisan estas decisiones que emiten los grupos especiales Estados Unidos ha venido bloqueando o está en contra del establecimiento de la designación de los nuevos miembros del órgano de apelación que deben ser cambiados cada X número de años y no existe entonces actualmente un órgano de apelación que pueda revisar todas estas disputas que se venían presentando en la OMC que hemos hecho algunos países hemos negociado un mecanismo paralelo el cual va a revisar o va a hacer las funciones del órgano de apelación sin embargo Estados Unidos no es parte de este mecanismo entonces ¿qué va a pasar? que hoy quien tenga una disputa en contra de Estados Unidos va a tener que recurrir a los mecanismos que tenga en sus tratados bilaterales porque la OMC no va a ser una opción no puede haber forma que le revisen los resultados de un tribunal de un panel arbitral además de que en la práctica esto es lo que quería comentar estas descripciones de cómo operan los mecanismos en el vacío o leyéndolos pues distan mucho a veces de la realidad casos de la OMC en los que yo llegué a participar duraron más de 8 años para tener una solución definitiva y es más hay casos donde a pesar de tener una solución definitiva no se ha obtenido una compensación o no se ha obtenido una resolución definitiva al problema que está de fondo es el caso del tema del atún el tema del atún ha sido presentado por México en dos ocasiones primero en el GAT y luego nuevamente en la OMC y después de 8 años de litigio en la OMC y que México ganó el procedimiento se le ha permitido a Estados Unidos seguir modificando sus medidas y ahora México carece de la evidencia para determinar si estas nuevas medidas efectivamente cumplen con las revistas de la OMC entonces este tipo de críticas que uno puede hacerle a la OMC pues las las ha identificado no todas pero la mayoría de ellas Estados Unidos en un documento que se puede encontrar en línea donde critica el manejo de las disputas por parte de los del órgano de apelación disculpa Carlos ¿necesitas apoyo para proyectar tu presentación o lo haces tú directamente? yo lo hago directamente mi presentación va a versar más sobre ejemplos prácticos del T-MEC lo que quiero dar primero es este contexto general gracias gracias entonces tenemos que veníamos de un contexto de mucha experiencia y una serie de críticas unas críticas al sistema general de solución de diferencias del OMC donde se cuestionaba si los tribunales estaban yendo más allá de lo que las partes habían negociado si estaban realmente ellos legislando al emitir sus decisiones donde no debe haber jurisprudencia sino que se deben de basar en los hechos de cada caso y al estar citando los precedentes de casos previos se convertía literalmente o prácticamente en una en una jurisprudencia que no era el objetivo original del OMC esta crítica como otras les comento están recopiladas en un documento del departamento del US Trade Representative de los Estados Unidos y por otra parte las críticas a los mecanismos de inversión que como ya les digo pues los propios gobiernos se sentían amenazados en cuanto a no poder tener flexibilidad para la emisión de decisiones de política pública los casos más citados fueron por ejemplo las medidas en contra del tabaco estos etiquetados genéricos que fueron atacadas por algunos países por considerar que esto violaba sus inversiones al tener un etiquetado genérico sus derechos de propiedad intelectual de mercadeo etc. les generaban desventajas que presentaban reclamos ante los tribunales arbitrales de inversión en todo este contexto pues como ya les digo además de estas críticas pues vimos cosas que no funcionaron en la práctica la lista de árbitros del telecán existió temporalmente era difícil establecer tribunales por lo mismo el tiempo que duran los procedimientos no son los que se establecen actualmente el T-MEC por ejemplo habla de que un informe preliminar se debe emitir a los 150 días de que se estableció un tribunal eso es rapidísimo comparado con 8 años que puede durar un caso en la OMS aquí estamos hablando en un periodo de 150 días más algunas extensiones podríamos decir que en menos de un año vamos a tener un resultado definitivo esto en la práctica genera preocupaciones importantes quien demanda tiene años para poder preparar su reclamo y quien se defiende va a tener meses para dar respuesta a lo que se le presente en un arbitraje o en un procedimiento de solución de controversias bajo el T-MEC ahora bien a mi se me ha pedido que en esta presentación haga referencia no solo al mecanismo de inversión sino también a otros capítulos que tienen relación me parece fuertemente con la inversión extranjera como son las compras de gobierno y como lo es también las empresas comerciales del estado y el tema de anticorrupción estos tres capítulos y ahora si voy a a dar pie a la presentación salvo comentarles que en temas de el capítulo de inversión como ya lo comentó Gabriel Cabasos o Sartán existía el riesgo de que Estados Unidos se retirara del capítulo Canadá quedó fuera pero México quedó con un capítulo la pregunta es estos capítulos realmente darán certeza a los inversionistas extranjeros es por estos capítulos que un inversionista extranjero arriesga su capital para traerlo a México y no llevarlo a otro país creo que es una pregunta que la verdad no tiene una respuesta definitiva y más bien diría que es muy poco probable que tengan un gran peso en cuanto a la decisión de los inversionistas de si traer o no sus inversiones a México creo que ningún inversionista extranjero está pensando en un mecanismo de inversión como una medida para tomar decisiones aunque aunque hemos visto decisiones de gobiernos cambios de régimen que han provocado una cascada de casos de inversión en contra de los gobiernos ya lo vimos en Venezuela por ejemplo lo hemos visto en España con casos de energía por sus políticas en esta materia y son decenas de casos traídos en contra en contra de España al mismo tiempo y que muchos de ellos los ha estado perdiendo algunos de ellos siguen activos entonces estos ejemplos pues si nos ponen en una situación donde uno puede identificar las ventajas para la inversión extranjera de contar con estos mecanismos pero en realidad no creo que sean ellos la razón por la cual alguien viene a invertir a México vienes a invertir porque vas a tener ganancias porque aprovechas las ventajas competitivas que te presente el país porque se requiere de inversión extranjera y por eso es que traes a este país tus inversiones ahora bien en el TNEC lo que ocurrió es que la filosofía o la visión detrás de Estados Unidos al menos así se leyó en algunos artículos era el querer atraer nuevamente regreso las inversiones extranjeras que estaban en otros países hacia Estados Unidos para volver a generar empleos en su territorio la idea era que en la medida en que teníamos estos mecanismos pues los inversionistas extranjeros se sentían confiados de salirse de Estados Unidos e ir a otras jurisdicciones la realidad es que esto como ya mencioné es una cuestión más bien teórica creo que pocos estudios podrían dar una conclusión definitiva sobre el que así operan o así se piensan las inversiones extranjeras al final del día el capítulo acabó como ya mencionó también Gabriel en dos instancias o dos tipos de inversionistas con diferentes tipos de protección un grupo de inversionistas que tienen relación con contratos de gobierno con proyectos de infraestructura digamos que tendrán todas las protecciones y otro grupo de inversionistas extranjeros que no son los que se dedican a este tipo de inversión de infraestructura que no tienen un contrato de gobierno en el sentido de un contrato en el sentido amplio una licencia una licitación etcétera y ellos no van a tener acceso a la protección del capítulo invocando por ejemplo el trato discriminatorio pero nivel mínimo de trato que sería un trato arbitrario entonces ellos solamente van a tener acceso por cuestiones de expropiación y por cuestiones discriminatorias pero no van a tenerlo por cuanto lo que toca a medidas que son consideradas arbitrarias por parte de las autoridades gubernamentales mexicanas ni de Estados Unidos esto la verdad no se entiende mucho les digo la razón parecía ser que era que se regresen ciertas inversiones a los Estados Unidos pero pues por ejemplo si pensamos en una cadena hotelera que requiere hacer inversiones en otros lugares del mundo porque se van a generar desarrollos turísticos pues no van a construir más hoteles en Estados Unidos cuando no hay demanda para ellos van a llevar esos capitales donde hay demanda para este tipo de inversiones y ahora las dejas desprotegidas cuando de todas maneras van a tener que salir de su país si quieren dedicarse a construir hoteles y prestar esos servicios en lugares turísticos entonces es una una decisión un poco teórica que cada quien tendrá que defender y supongo que era también para ganar los votos necesarios para apoyar este tratado con las modificaciones que los países exigían en virtud de las fuertes críticas que los mismos tenían ahora bien el tratado el telecán teníamos a la izquierda todas estas disciplinas que se replican de alguna forma en el T-MEC sin embargo después de 25 años pues la propiedad intelectual fue evolucionando y ahora ya tenemos derechos de propiedad intelectual relacionados con cuestiones que ocurren en línea en la internet esto difícilmente se podría decir que está totalmente regulado en las legislaciones locales y el T-MEC actualiza este capítulo lo mismo que actualiza todos estos capítulos que estamos viendo en la parte izquierda de alguna u otra forma sufrieron algunas modificaciones y se incorporan importantes disciplinas destaco aquí algunas del lado derecho al tratado como son el laboral y el ambiental anticorrupción y empresas del estado además de obligaciones en e-commerce y en el sector de energía las menciono porque estas cuatro tienen que ver de manera importante como ya señalé con la inversión extranjera algunos dirán que el tema laboral y el tema ambiental ya estaban previstos en el T-MEC o en el perdón en el telecán sin embargo estaban contenidos en acuerdos paralelos del telecán no eran parte del capitulado del telecán y tenían sus propios mecanismos de solución de controversias mecanismos que eran tan convulsionados y que requerían de la autorización de la parte demandada para poder establecer los tribunales que nunca se dio una disputa ni ambiental ni laboral en contra de México o México en contra de los socios comerciales del telecán entonces estos mecanismos fueron también ampliamente criticados sobre todo por el sector demócrata de los Estados Unidos y por eso es que ahora se incorporan dentro del T-MEC y están sujetos al mecanismo general de solución de controversias lo cual hace suponer que es muy probable o es probable cuando menos ahora sí con certeza que de darse una disputa o un incumplimiento por parte de nosotros o de nuestros socios comerciales en esta materia que se pueda llevar a cabo un procedimiento de solución de controversias en cuanto al tema de anticorrupción y empresas del Estado son disposiciones novedosas el tema de anticorrupción está limitado obviamente a temas que tengan que ver con la inversión y el comercio y el tema de empresas del Estado a que estas empresas se comporten de cierta manera competitiva que no afecten a las empresas que están prestando servicios en sus países sin impedir que los países puedan seguir designando monopolios o que tengan empresas del Estado que compitan con empresas comerciales pero sí cuidando estas márgenes de competitividad que deben de garantizarse ahora en el T-MEC de manera muy clara no significa que no lo tuviéramos en la ley pero al tenerlo ahora en un tratado evidentemente vamos a poder ser objeto o sujetos de solución de controversias lo mismo que en e-commerce y una cuestión muy interesante en el sector energía el sector energía empezando por el capítulo 8 del T-MEC hay quien argumenta que no hay compromisos por parte de México ¿por qué? porque el capítulo 8 dice lo siguiente así de breve es el capítulo son dos párrafos que básicamente lo que hacen es transcribir o parafrasear el contenido de lo que ya se menciona en la denominada reforma constitucional en materia de energía aquí lo podemos leer que es básicamente que México tiene un derecho o resguarda un derecho soberano sobre la regulación en cuanto a los hidrocarburos la supremacía de la constitución mexicana en esta materia y el dominio que tiene directo y la propiedad inalienable de México sobre los hidrocarburos todo esto ya está en nuestro texto constitucional de alguna forma se planteó en el capítulo 8 que si esto nos da un beneficio tenerlo aquí o no yo creo que al final del día es una cuestión más de óptica porque es un hecho que la concepción mexicana está por encima de los tratados o está estarían en todo caso bajo cualquier teoría a la parte de la constitución siempre y cuando estén de acuerdo con la misma es decir si el tratado va en contra de la constitución prevalecería lo que está señalado la constitución tenerlo aquí no hace daño pero no significa que por tenerlo aquí no tengamos compromisos en materia energética en el capítulo 14 inversión y arbitraje de inversión que es lo que contiene este capítulo podemos encontrar este anexo en el anexo 14 de la solución de controversias se habla de los sectores cubiertos es decir quienes pueden iniciar controversias o disputas en contra de México pues quienes estén dentro de un sector cubierto ya les mencionaba esto tiene que ver tiene que en relación con quienes tienen un contrato con el gobierno y aquí se habla de el sector cubierto actividades con respecto a petróleo y gas natural que una autoridad nacional de una parte del anexo controla tales como exploración extracción refinación transporte distribución o venta entonces cualquier inversionista extranjero que hoy en México se dedique a estas actividades tiene acceso al mecanismo de solución de controversias en materia de inversión lo mismo por el suministro de servicios de regeneración de energía al público a nombre de una parte entonces las materias o las obligaciones de México en materia de energía están incorporadas también por referencia a otros tratados esto es así y lo menciono porque hay quienes argumentan yo no veo el tratado realmente más que a lo mejor un derecho una obligación de darles acceso a los inversionistas extranjeros al mecanismo de inversión en caso de que las decisiones del gobierno afecten sus inversiones pero yo no veo compromisos de México en materia de energía adicionales a ese ahí está el capítulo 8 pues no hay un capítulo en el T-MEC que se llama excepciones y ahí también se habla de energía y aquí está la referencia cruzada a otros tratados es el artículo 32.11 que vemos aquí en la pantalla y la parte en amarillo que resalta que resalto en este texto habla de que México si bien se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o un subsector del cual no hayamos tomado reservas como fue el sector de energía no vamos a encontrar en los anexos de inversión o de servicios reservas de México en materia de energía pero habla de que México se reserva a tomarlas ¿qué significaría esto? bueno pues que si México hoy decide echar para atrás la reforma energética pues podría hacerlo al menos el tratado así lo dice porque no hicimos compromisos sin embargo el tío de zona amarillo nos dice que sólo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme a los términos de las reservas aplicables y las excepciones obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado antes de la entrada en vigor de este tratado incluido el acuerdo sobre la OMS sin importar si esos tratados han entrado en vigor esta reacción está un poco rara ¿por qué ratificados? ¿por qué sin importar que esos tratados hayan entrado en vigor? porque el momento en que se estaba negociando el T-MEC el TPP o el el tratado de asociación transpacífico o el el TIPAT como le llaman ahora como se llama ahora no había entrado en vigor todavía se requería cierto número de países que lo hubieran suscrito que lo hubieran ratificado para que entrara en vigor al poner esta referencia Estados Unidos y Canadá y obviamente México se comprometieron a que los compromisos que hubiese asumido en este caso México en ese otro tratado que Estados Unidos ya conocía porque había sido parte de las negociaciones de ese tratado y sabía que en México había adquirido compromisos de ratchet que es no poder eliminar los compromisos que tengas en materia de inversión y servicios no poder bajarles el estándar de protección porque si no te haces acreedor a sanciones o que te inicien un procedimiento y tengas que compensar al otro país dándole algo equivalente si quieres sacar algún servicio o alguna protección de inversiones que tengas en ese tratado entonces sabían que teníamos este capítulo y al ponerlo así con México ya lo había ratificado no importaba si el si el TIPAT entraba en vigor o no ya era irrelevante al poner que México lo había ratificado con eso se incorpora de alguna manera por referencia esas obligaciones al TEMEC entonces en conclusión si existen obligaciones de México en el TEMEC en materia de energía por referencia en este caso al TIPAT que sería el tratado en el que tenemos ya congeladas estas obligaciones en cuanto a empresas propiedad del Estado y monopolios designados ya comenté es una disciplina nueva no vamos a entrar ni es objeto de esta presentación entrar en detalle sobre esto sino hablar de las seguridades jurídicas que el tratado otorga y que beneficia las inversiones extranjeras y creo que al regular a las empresas del Estado pues se le pone una camisa de fuerza o unos parámetros a empresas como la CFE a empresas como Pemex para competir de manera acorde con el TEMEC a las inversiones extranjeras entonces esa otra protección que tienen las inversiones extranjeras en el sector que ahí si van más allá de poder iniciar un reclamo arbitral porque aquí le estarías dando autorización al gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Canadá a demandar a México ya no se trata nada más de demandas de privados sino también de demandas de los Estados entonces el gobierno de México va a tener que ser muy vigilante de que cualquier modificación al marco jurídico mexicano en materia energética se haga acorde con el capítulo de inversión con el capítulo o con las obligaciones que México tiene en el TPP y con las obligaciones que México asumió en el capítulo de solución de controversias que adopta o que cubre a estas nuevas disciplinas como serían las empresas comerciales del Estado una parte interesante en materia procesal ya más técnica es que puede haber un ejercicio de preguntas y respuestas escritas para obtener información de estas empresas porque normalmente no es que se conduzcan en la opacidad pero se conducen bajo el amparo de una legislación administrativa que no es normalmente una legislación que sea en distintos países muy transparente independientemente de si lo sea o no se permiten estas preguntas y si no se contestan el tribunal va a poder asumir conclusiones o referencias adversas en contra del país que no responde estas preguntas en cuanto al tema de anticorrupción también hay un elemento procesal interesante que se incorpora este estándar para revisar si las medidas de México están violando o no los compromisos de anticorrupción entonces si en materia de inversión en materia de comercio las autoridades estamos hablando sobre todo de autoridades o de privados que lleven a cabo actos de corrupción no estén cumpliendo con las leyes mexicanas en esta materia tienen que ser no casos aislados sino casos o acciones del gobierno de México o de no aplicar su ley o de no estarlos sancionando en un curso sostenido recurrente de acción o inacción entonces si estamos viendo que en las autoridades mexicanas sigue y continúa la corrupción pues los demás gobiernos podrían iniciar casos contra México por este tipo de medidas aquí esto toma ahorita a lo mejor una coyuntura interesante con el tema de que ahora el ejército de la marina va a tomar o va a participar en las aduanas mexicanas pudiera ser y puede argumentarse que esto debería de garantizar el que actos de corrupción o la corrupción que se pueda estar dando en las aduanas disminuya y con ello el riesgo de que México sea demandado en el marco del T-MEC lo dejo ya sé que es una cuestión ahorita controversial pero no pudiera verse como una posición una situación interesante una coyuntura para evitar reclamos contra Estados Unidos y con eso concluyo mi presentación y quedo sujeto a las preguntas que me puedan realizar aquí dejo mis datos de contacto muchas gracias muchas gracias Carlos gracias a todos los panelistas por sus participaciones en nombre de nuestro presidente Francisco Pontón agradecemos a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy y hacemos entrega de un reconocimiento virtual a nombre de Amcham en primer término Andrés Ochoa a Gabriel Cavazos y a Carlos Béjar les agradecemos mucho su asistencia y su participación y los esperamos el día de mañana en el módulo sexto que es relacionado con temas laborales al igual que ocurrió el día de hoy tenemos expositores de primer nivel para platicarnos de las novedades que vienen en este capítulo en particular les agradezco de nuevo todo su atención muchas gracias señores estamos a sus órdenes